Le he robado el maquillaje a Martina, así que 3, 2, 1 Ya que Martina y sus amigas no paran de reírse de mi porque no me maquilló Pues hoy va a tener su venganza Eh, pues yo te quiero ayudar Vale, pues perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale, ya tenemos nuestro plan Oye Martina, que bien te está quedando tu... Miki, miki, miki Ah, mi no me maquilló No te puedes maquillar porque no me gusta que os maquilléis tu Martina Y encima ahora está apoyando a Martina, tío Es que, ¿qué están haciendo ahí? Tenemos que volcotear a esto, eh No puede ser, no puede ser No, no es justo, tío Oye, tío, es muy guapa la cita ¿Cuál pintará que te convence más? A ver, yo la verdad es que de estos dos pintavarios, ¿sabes? Pero en plan, muy poco en plazo, solo para darle color A ver, yo te diría, a ver, el rojito este queda un poco normal, eh Es que no es justo, tío, madre mía Cosas que tu hija nunca tendrá, mira Hostia, es que mira qué bonito Estoy hablando de mí Qué envidiosa, de verdad Lo que ha dicho de Ari Cosas que mi hija nunca tendrá encima metiendo cizaña con Arta, eh Sí, tú, madre mía Y encima le da igual a Arta, tío Ya, ya Y además yo soy mil veces mejor que Ari Porque es que ya ni se maquilla Aunque no tiene nada que ver, pero, tío Madre mía, ahora sí que se ha pasado Vamos a la habitación gaming Mil veces que yo, ¿de qué? ¿de qué vas? Nadie es mejor que nadie Que sepáis esto, pero... Es que esta mierda ya me... ¿Qué haces, Ari? Me está superando esta mierda No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces, no? No, ya, mil veces mejor que yo, ¿de qué, guapa? Milo, doscientos ¿Pero qué hacéis aquí? Hombre, estábamos espiándonos por la ventana ¿Cómo que nos estábamos espiando por la ventana? Pues sí, porque es muy feo lo que has hecho a Ari, tío O sea, no le dejes maquillarse y a tu hermana sí Muy mal Es que a mí no me manda él Me manda mi madre ¡Guau, madre mía! ¡Qué misterio! Te manda tu madre ¿Te va a mandar quién? ¿El dios griego? Ah, no, que no lo veis Eh, Ari, eh Encima Encima, que os he visto Ella me está criticando y a ti Te da igual Eh, cálmate, Ari, cálmate Te da igual Cálmate, Ari Yo te lo estoy diciendo Que te calmes Encima estás con Martina Porque se maquilla y yo no, tío ¡Vete a la mierda! ¡Joder! ¡Vete a la mierda! ¡Joder! Es que... Un poco más y se pone a llorar, eh Madre mía, que me equivocada O sea, habéis pasado un poco, la verdad ¿Cómo nos hemos pasado un poco? No, sí, tío Estaba escuchando Y Martina Mira, me caes muy bien Pero, a ver Ahora he estado con Ari Y burlarte así de ella De esa manera No le he burlado Piensa que ella también se quiere maquillar Y... Hermano, pero es que Tiene 10 años, tío ¿Sabes? Entonces yo ahí no puedo entrar No, pero se justa con ella también Porque ella no puede decir nada Y Ari, no, es que no es justo No, pero ¿qué? O sea, tú me dejáles a... Lo que no es justo A los 10 años maquillarte ¿En serio? Mira, lo que no es justo Es que Ari vaya ligándose a mi novio Eso es lo que no es Bueno, vale Ahí es otra cosa No vengamos aquí con excusas No Yo estoy hablando del tema del maquillaje Para mí es una cosa Que si lo quieras hacer Exacto Ya lo has dicho tú Para ti Hoy en día En el siglo que estamos Es libre cualquiera de hacer Ya lo sé Más que si quiere maquillar Para entretenerse Si tiene 10 años No está, pues que se entretenga Y se maquille tampoco No ha dicho nada Con los comentarios Que estás haciendo ahora mismo Es como si todo lo hiciera mal Yo Todo, todo Yo ¿Sabes qué? Pensaba que por un momento No, Martina Tú no te vas a decir Es que la has liado, tío La has liado con las dos Es que las has puesto en contra Aún más, tío ¿Cómo le dices? A Ari que sí Y a Martina que no, tío Es como decirme a mí Que yo puedo jugar a fútbol En el jardín Y el calvo no Bueno, que yo no estoy diciendo Absolutamente nada Tiene 10 años Voy a ir a hablar ahora mismo Con Ari Porque la verdad es que esto es Un pida Don Grande Y esto no me está gustando Nada Ahora mismo Ari está en la gaming Por lo cual vamos a entrar A ver qué es lo que le pasa Tengo unas sospechas Muy grandes De que está llorando Y que hoy se va a liar Pardísima por esta tontería ¿Ari? 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 Tienes que ponerte listo Por esa tontería ¿Ari? A ver, Ari Que no pasa nada Déjame, ¿vale? Ya está No te tomes muy en serio Las palabras que ha dicho Martina, ¿vale? Que con todo lo que está pasando Pero de los fantasmas Que está diciendo No, tío Que si soy una inútil Que no valgo para nada Diez mil veces mejor Que se maquilla Que no Pero que eso es una tontería, Ari Por Dios Eso te lo estaba diciendo Porque Bueno, ya tú sabes Que nosotros no queremos decir a nadie Pero todo el mundo Está intentando averiguar Si tú y Sergi os habéis besado Entonces Es normal que ahora mismo Ella te esté Vale, pero ella sabe Desde hace tiempo Que no me he dejado maquillarme Y que ahora lo use Contra mía Cuando sabe que es mi debilidad Sí Y sabe que lo que yo estoy haciendo mal Sí, lo entiendo O sea Si no te gusta No lo hagas Punto pelota No seas retrasada Y lo hagas Pero, Ari Yo lo entiendo Pero es lo mismo que Por ejemplo Bueno Pues tú estás haciendo A con Sergi Por eso Ella lo que quiere hacer Es descubrir Claro, por eso Si no te gusta No lo hagas Es que ella quiere descubrir Si te has besado con Sergi O no Bueno, es que me da igual Si me he besado con Sergi O no Ya, pero a ella no ¿Lo entiendes? A ella no le da igual Entonces ese es el problema Ari No me da igual Que sí Muy bien Hombre, ¿qué pasa? Estáis aquí Chacharado ¿Qué estás contando? Un chiste Cuéntamelo Oye, ¿qué quieres cenar? Macarrones Karen corta, bro Que está llorando ¿Carbonara te gusta? Karen, que está llorando ¿Llorar? ¿Llorar? ¿Qué es eso? Si, está, está bien, ¿no? Ay, ay, ay ¿Qué te pasa? ¡Vete la mierda, becario! ¿Qué pasa? ¿No estáis de canchondeo? ¡Becario, qué canchondeo! Que está llorando la niña A ver, a ver, llorar Llorar, llorar Tampoco se cae Alguna lágrima ¡Becario, becario! A mí me igual Si estaba llorando Estaba triste Lo que sea Ya se le pasará Es una niña pequeña Pero lo importante Los fantasmas Que yo venía por eso ¿Dónde están? No sé que eres un fantasma, becario En el anterior video Se movió sola Y esto se reventó por la cara Sigue totalmente igual Yo espero que se quede así Porque como se vuelve a mover Yo no sé dónde esconderme Me voy a meter debajo de aquí No, tío Es que Arta está de parte de Martina Y el becario este es tonto, tío No se le pasa otra cosa Que por la cabeza Que yo estoy llorando Entre que Arta no me quiere Parece que no me quiere, chaval Porque apoya solo a Martina Y encima me dice Ay, Are ¿Qué quieres para cenar? Joder, tío Esto es injusto No, no, no Solo prefiere Arta a Martina No lo va a dejar de preferir Y becario, tío Con lo tonto que es No, no Porque me dijeron aquí solo Porque madre mía Bro Mira este comentario Abajo a la izquierda Se mueve algo Creo que es una zapatilla Pone Hostia Y pone el minuto exacto Vale, vamos a ir al minuto A ver si es verdad Vale, aquí es donde Ari y Martina Básicamente estaban discutiendo Por el teléfono Y vamos a ver Si es cierto Lo que dice este suscriptor Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Bro ¿Qué es eso? Si que se ha movido, eh ¿Qué se ha movido ahí? Algo blanco No, no se ¿Se mueve? Espera Mira, mira, mira Exactamente ahí Abajo a la izquierda Detrás de Ari Detrás de la cama Donde las mochilas ¿Ojo? Sí, sí, sí Que se mueve, sí, que se Sí, que se mueve, sí, que se mueve Hermano ¡Qué paranoia! O sea, ¡qué paranoia! Es que encima es de día, ¿sabes? O sea, ¿qué está pasando en casa? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Y ahora mismo es de noche Te das cuenta de esto, o sea Mira, hay otro comentario Cuando Art y Nacar están hablando Se cae la planta por detrás Vale, pues vamos a ir a ese minuto Real que estoy flipando Vale Se supone que estoy yo aquí con Nacar hablando Vale Sin más Tranquilamente Se ha movido, se ha movido Te lo juro que se ha caído Estaba así y ha hecho Vamos a tranquilizarnos Sí, es tranquilo Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Estoy flipando Tranquilo, no estoy Vale La ventana está cerrada Yo y Nacar estamos Mira, es que no tenemos nada en las manos Y fijaros la otra planta Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Ese cae! Es que se cae ¡Aaah! Y ahora está de pie la planta ¡Waah! Holy moly, chaval Holy moly Zapatillas que se mueven Ahora la maceta Y el otro día la máquina de gancho Que encima se rompió Y sobre todo el fantasma de la caseta del calvo Ahora mismo vamos a solucionar el tema de Ari Pero si queréis que esta noche hagamos una investigación Y que os suba el vlog mañana del fantasma a las 8.40 Quiero que en este vídeo le deis un pedazo de like Os suscribáis al canal Y sobre todo que os activéis la alarma a las 8.40 Para mañana y para absolutamente todos los días Porque ya sabéis ¡Blog de Ari, hermano! Bueno, no sé por qué me estoy poniendo así Porque literalmente es que podría haber un fantasma Y cuidado Que aquí No Se pueden mover las cosas Por lo cual, cuidado Voy a hablar con Ari Es que el maquillaje hoy Va a hacer caer una vela ¿Dónde lo escondo, tío? ¿Dónde lo escondo? A ver, lo voy a esconder a la mamá Y aquí no ha pasado nada Y el maquillaje de esta casa se va Max, ¿qué haces aquí? Ari, ¿dónde estás? Ari, ¿tás aquí? Max, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué otra vez te estás yendo para detrás de la casa? De verdad que no lo entiendo Max, ¿estás bien? De verdad que no entiendo Porque todo el rato se va como detrás de la caseta, tío Pero bueno ¡Princeso, ¿tú has visto a Ari o no? ¡Princeso, ¿tú has visto a Ari o no? Está como súper nervioso No quiere que la abrace Mira, mira Está intentando como morderme De verdad que no sé lo que está haciendo Yo prefiero irme La verdad es que aquí Ver dónde está Ari Encontrarla y hablar con ella ¡Guau, qué mal rollo en realidad, eh! De estar pasando por aquí ¿Ari? ¿Qué? ¿Ari? Hostias, hostias, el Max ¿Tú qué? Llévala Max, ¿qué haces con la maldita peluca? De verdad, Max ¡Palo! ¡Ari! ¡Ah! ¡Tú sabías dónde estaba Ari! ¡Ari, escúchame! ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer ahora Para animarte un poco? Y para que te distraigas Aparte de que Max Está reventando una rama ¡Mira, Max reventando la rama! ¡Te ha hecho gracia, Ari! ¡Te ha hecho gracia! Vamos a animarnos Y te voy a enseñar Una sorpresa Que vas a alucinar Pero vas a alucinar un montonazo Porque es el regalo De la Navidad De todos los niños De España Y tú Vas a verlo mucho antes Vas a poder tocar Ese regalo Que todo el mundo Y la Max Lo van a comprar Y tú lo vas a tener Tres semanas antes De que absolutamente Todo el mundo Lo pueda tener Y además He traído a Sergi ¡Mira! ¡Mira cómo es Ari! ¡Mira cómo es Ari! Pues nada, Ari ¿Vamos o no? Nos cambiamos Ya vamos absolutamente todos Y vamos a ver la sorpresa He reunido a prácticamente Toda la Maximo Squad Aquí en mi habitación Y es que tengo Un anuncio espectacular El más grande De absolutamente Todo YouTube ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Y es que después De la reventada Que habéis pegado Tanto en Arta Moda Tanto en el primer libro Arta En el Apocalipsis Maximo ¡Que ya vamos Por la décima edición! Más de cien mil Libros Vendidos Max y Squad Impresionante Y por eso ¡Décima edición! Y por eso Tenemos Un par de regalitos Con el número de diez Con los logos De Vive al Maximo Así que Haré una para ti Sergi Para vosotros dos Y estos ya No los comeremos nosotros Pero, pero, pero Aquí No queda un anuncio Porque tengo Una cosa preparada Súper ¡Mega! ¡Undra! ¡En mi caso! ¿Alguien me puede explicar Por qué hay Un, dos, tres Y cuatro Carteles Bueno Hay un cartelillo En la colchoneta ¡Cerveza! ¡Cerveza! Bueno pues Ari Simplemente Quiero que Cojas Una cosa de estas Que no mires No miras No miras No miras No miras Puedes cogerla Y cuando nosotros Te digamos Yo la voy a coger Y le voy a dar La vuelta Así que Tres Dos Uno ¡Papapa! Está guapo ¿Eh? Está guapo Está guapo Está guapo Arta Y la inversión Máxima Mi nuevo Maldito Fikilibru Pone esto Sobrechuen Este Va a ser El regalo De la navidad De absolutamente Toda la maldita España Pues literalmente vais a flipar y esperaros porque os tengo que decir un par de cosillas El primero os encantó, más de 100.000 ejemplares vendidos Más de dos meses seguidos top número uno en Amazon Llamad a los padres para que escuchen esto 5, 4, 3, 2, 1 Espera, 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 ¿que aún han llegado? Oye, ¿o escucho? ¿Entran? Ahora, 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 ¿cómo estáis? Pues nada, hola padres, bueno ya, ya no os habréis visto la gala 285.000 millones de veces en la tele, en el iPad, en el teléfono Incluso más, ¿no? Incluso muchas veces Sí, bueno, creo que hay Literalmente es como que nosotros vivimos con ellos en su propia casa El caso, se acerca Black Friday, la Navidad, los Reyes Magos Y creo que el mejor regalo para que vuestros hijos no pasen tanto tiempo en el teléfono móvil Perdiéndose tiempo es... ¡Ley! A mí no había visto el libro, Ari, toma Esto va a ser un pequeño regalito para ti Pesa mucho, ¿eh? Porque está hecho con páginas laminadas que no se rompen Y aparte, el libro está totalmente hecho a color Todos los dibujos hechos a color Y fijaros que hay mucho, pero que mucho, 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 mucho texto Ari, ¿real que yo te he obligado alguna vez a leer mi primer libro? No, no, no O sea, Ari cogía el libro y se ponía a leer, o sea, literalmente Y además, en una de las páginas del libro que veréis ahora mismo censuradas Hay una parte que he añadido de vosotros directamente porque este libro no es solamente mío y vuestro Sino que los más importantes, que sois vosotros, las máximos cuatro El libro oficialmente sale el 10 de noviembre Pero ahora mismo está en pre-venta en Amazon en la primera línea de la descripción Si no tenéis que iros abajo a la primera línea de la descripción Pinchar en el enlace, iros a Amazon y poneros donde comprar Y muy importante hacer la reserva porque si no os podéis quedar sin libro Y no sabremos cuándo habrá esto Se agotan, se agotan y se agotan Eso no es todo, sino que venidos porque tenéis una sorpresa aún más tocha Y ya estamos top número uno en Amazon O sea, muchos de vosotros ya habéis reservado el libro Y el anterior libro está top número dos O sea, Amazon es nuestro máximo squad Fijaros en Roll Up GT Eh, ¿te imaginas un cartel así con la cabeza de Franela? Wow, es que Franela es Franela calvo, ¿sabes? Chica, ahora hay que quitar el pelo Eh, Franela, tú eres este Eres la bola que llevo en el suelo Este, este señor, mira, es que soy literalmente igual Es que me encanta Pero es que eso no es todo, señores Y es que ya sabéis que todo el dinero que nosotros ganamos de los vídeos Lo reinvertimos en los vídeos Y por eso, aparte de que hace un mes compré Esta pedazo de colchoneta de 5 metros Que nadie en YouTube tiene una colchoneta más grande que nosotros Eso es muy importante Hay una lona blanca justamente ahí Y es que esa lona blanca es una sorpresa para todos vosotros ¡Vamos a la colchoneta! Ahora mismo voy a coger la lona y vamos a darle la vuelta Así que 3, 2, 1 No olviden suscribiros al canal Darle un pedazo de like por las locuras que hacemos Porque somos únicos en YouTube ¡Dale a la campanita! ¡Mirad esto! Yo me tengo que, lo siento Me voy a hacer una cosa, ¿vale? Bueno, pues vale ¡Me muro! Ya muchos de vosotros reservasteis el libro ayer Pero esta locura se merece más apoyo y más apoyo y más apoyo Así que ya sabéis Ir a reservarlo para tenerlo los primeros Y sobre todo ¡No quedaros sin! Porque literalmente se van a agotar Y yo a lo mismo chavales Lo que voy a hacer es irme a ver lo que está haciendo Ari Porque de estar llorando Ha estado a pasar súper contenta Y ahora de repente se ha pirado ¿A dónde se ha pirado? Ni idea No huele un poco raro por aquí Huele un poquito raro Así que me voy a la habitación, pana ¡Guau! ¡Qué guapo está el nuevo libro de Arta! De verdad Yo creo que va a pasar lo mismo que con el merch O sea, se va a agotar súper rápido Así que voy a ir por mi vida a avisar a mis amigos y amigas Sobre todo a Perla A decirle que lo reservo ya porque se va a acabar Hola Perla Te mando a estas horas este odio porque es urgente O sea, te tengo que decir que reserves el libro de Arta Que se encuentra en Amazon y le tienes que dar solo el botón de comprar Pero corre porque creo que ya está agotado Y ahora voy a lo serio Por favor, Ari No importa eso A ver, vamos a ver La última vez Joder, maldita Martina, tío ¿Dónde está el maquillaje, tío? Martina, de verdad Tienes que esconder también las cosas Martina, tío, madre mía ¿Qué tal? ¿Cómo era ese portátil? Voy a desenchufarlo y a mirar en el portátil de Arta Vale, Alberto, corre Quédate a mí No puedo sentir nadie que estoy haciendo esto porque es que me matan Vale, vale La SD y el ámbito del ordenador Vale Ya estoy por aquí en los clips Madre mía, por las liadas y la celebración Ha venido la policía a casa porque, bueno, creemos que un vecino ha llamado Y no sé, voy a contestar ¿Hola? Vale, vale No me contestan, voy a subir a hablar Vale, de momento todo normal Ha entrado una cara a la habitación Es que el maquillaje hoy va a hacer cañar de la casa Y dice que esto del maquillaje va a causar muchas peleas Se acaba de llevar el maquillaje Por favor, dime que lo va a esconder en una parte que sea en la habitación A ver, lo voy a esconder en la maquillaje Ya sé dónde lo ha escondido Por fin me podré maquillar Vale, luego amarillo, luego amarillo Aria, aria, aria Luego amarillo Luego amarillo Vale, es este Vale, por favor, dime que sí Por favor, dime que sí No te creo Siempre soñan tener esto O sea, a ver A ver si está todo Porque Martina es muy puñetera Sí Vale, según Perla Esto es un pintalabio Gua, tú, tú, tú Qué nervios tengo Chicos, por favor Suscribiros y darle like por esto Porque es que es una locura, tío Así que vamos al baño Así que vamos al baño y vamos a ver lo que puede hacer con esto Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¡Ostras! Si aquí hay... Madre mía, Martina ¿Cuántas cosas tienes, chavala? Vale, no me estoy enterando de nada Vale, esto sí Qué nervios Vale, 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 va Ari, siéntate Que no te pillen Sobre todo que no te pillen Porque estás muerta si te pillan Pintalabios Otro pintalabios Otro, otro ¿Cuántas cosas hay aquí? Por fin, por primera vez puedo tocar esto, tío Gua, cuánto tiempo que quería Durante hace muchísimo tiempo Años Vale, ahora lo voy a probar Pero lo voy a meter todo dentro No sé Que me vean o algo Yo qué sé Es que me espero cualquier cosa Y voy a ir probando Este es tu primer pintalabios, ¿vale? Así que hazlo bien No te salgas como siempre Seguramente has pensado que lo harías Y por favor, hazlo bien Vale, me voy a poner esto para no mancharle Porque sabiendo lo patosa que soy Me voy a manchar Siempre he sido muy patosa Y no me quiero manchar ahora mismo En estas ocasiones Y en estos momentos, la verdad Le he robado el maquillaje a Martina Así que Tres Dos Uno ¡Ajá! ¡Te pillo con mi maquillaje! Así que Máximo Squad No olvidéis comprar el libro En la primera línea de descripción Simplemente bajando ahí Darle al link Darle al botón de comprar Y ya habréis conseguido el libro En pre-venta Para que os llegue nada más a salir El 10 de noviembre Así que como siempre digo Muchísimas gracias Por el apoyo de Máximo Squad Que esto es totalmente gracias A vosotros Y este es vuestro maldito libro Yo soy Darta Y como siempre digo Vive al máximo ¡Vamos! ¡Vamos!